Mañana es noche de expulsión en la Casa de los Famosos y como saben tuve una buena relación con el Agus y no tiene ropa para los domingos de expulsión, así que si hay alguna empresa, agencia que tenga trajes pónganse en contacto conmigo a algún stylist que quiera trabajar conmigo para que le podamos llevar la ropa a Agustín y que salga bien mono. Escríbanme. Hoy me desperté a las doce y media. No lo podía creer, pero porque es que también me dormí súper tarde porque pues el horario de la Casa de los Famosos es como que no tienes noción del tiempo y te dormías 5 o 6 de la mañana y no sabías. Entonces me está pasando lo mismo, pero espero pronto adaptarme. Voy en busca del iPhone, voy en busca de unos Sonic, de un Sonic, creo que es un chavito que anda, un erizo, es un erizo, un chavito, un erizo que anda en patineta, porque ahora a mi hijo le gusta eso. Ya abrí mi boutique, está el salón de las uñas, ya me hacía falta hacerme uñas, taparme las canas, darme el tratamiento a mi pelo porque estaba, bueno, es que pues allá no hay nada, o sea, adentro no puedes hacer nada. Para que la vayan a visitar está en Anaxadoras 940, me voy el lunes a León y estaré viniendo a algunas galas, así que por aquí nos vemos. Bueno y aprovechando que viene por el iPhone, pues, back to school, a comprar todas las cosas rapidísimo de pánico, porque, pues sí, faltaban algunas y estoy feliz porque voy a poder llevar a mi hijo a su primer día de clases. Entonces, al final voy a buscar todo, loncheras, mochilas, me da emoción, la escuela nueva. No, 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 no.